La opinión de Hoy México debe nueve millones de millones de pesos, tres más que hace cinco años. ¿Cómo puede realmente pensarse que México sea un país independiente? Muchos de esos millones de millones se pidieron prestados para reducir los márgenes de pobreza, pero la pobreza en lugar de disminuir ha aumentado en nuestro país. Entonces, ¿a dónde fueron a dar esas sumas de dinero? En el actual sexenio, el poder adquisitivo de los mexicanos cayó un 9%, la moneda se devaluó hasta un 30% y el número de pobreza ha aumentado en 500 mil más. Para el historiador Armando González Escoto, los mexicanos no tenemos la culpa de este endeudamiento, ya que ni entonces ni ahora jamás hemos pedido permiso o nos han pedido permiso para contraer deuda tras deuda porque esas decisiones las han tomado los diputados, los senadores, los alcaldes, los gobernadores, sin nuestro permiso. Los presidentes sin consultarnos nunca y nunca han consultado a esta sociedad que luego debe pagar los intereses y los préstamos. Somos muy buenos para gritar ¡Viva México! Siempre y cuando eso no nos comprometa a nada que modifique para bien la situación de nuestro país. En el presente, cada mexicano debe 103 mil 400 pesos, desde el recién nacido hasta el anciano, por concepto de la deuda contraída por este gobierno democrático de este México independiente. ¡Gracias! ¡Gracias!